¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo este tercer capitulazo de la gran campaña con Atenas en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis, en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 263 a.C. pero como siempre antes, dejadme recordaros que si os gusta el contenido, dejéis ahí un buen pedazaco de like, un buen comentario y como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Os traigo datos como siempre por aquí, esta ruta comercial que nos está dando 386 dragmas, sobre todo gracias a nuestras exportaciones de vino que es algo muy muy importante, como podemos comprobar tenemos tan solo unos ingresos de 313 dragmas, tenemos un gran ejército y eso al principio conlleva un gran mantenimiento del mismo. Lo malo, estamos importando madera refinada, estamos importando aceite y estamos importando plomo, esas importaciones nos reducen bastante nuestro nivel de crecimiento pero bueno, es lo que hay, vamos a ver, Macedonia nos está dando ahora mismo 341 con 2 asentamientos, Larisa y Apolonia y todo nuestro comercio parte desde Atenas. Atenas ya está subiendo al orden público, tenemos un 3 más 8 y mientras que dejemos aquí a nuestro gran rey Cremónides, nuestro personaje, pues seguirá creciendo, lo malo es que ya tiene 36 años, su mujer 29 y todavía no han tenido ningún hijo. Por aquí los discípulos de Zeus que los habíamos cambiado ahora, Atenas y Apolonia eres tú, Isidoro que estás en Apolonia, ¿verdad? Ahí estás y por aquí nuestro gran ejército de Apolonia que estábamos luchando con un noble de nuestra familia y no, hay que aguantar la sede de poder, ya tenemos como os decía Larisa y el asentamiento de Apolonia que nos hace como no de puente natural con el mar Jónico. Por aquí viene Roma a defender un poco esta frontera con Brundision y por aquí Siracusa que siga aguantando de chill. Esparta que está tranquilamente a lo suyo, no tiene ningún tipo de problema con nadie y la helenización, menos 5 al coste de reclutamiento de agentes, de reclutamiento del ejército. De momento no vamos a hacer nada por ahí, más 2 al ataque cuerpo a cuerpo, más 2 a la defensa y más 3 a la bonificación de carga. 3 turnacos, vamos a seguir mejorando un poco nuestro ejército por aquí. Nos queda un turno, un año, para que se construya este gran viñedo en Apolonia, unas barracas de hierro y también un... Uy, de Zeus. No tendríamos que haber hecho de Zeus aquí gente, lo tendríamos que haber hecho de Marte, es más, vamos a demolerlo, pillamos el dinero y es el santuario de Ares, como no, más 3 a la riqueza generada, esclavos, más 5 a la moral de la unidad al reclutar, la cosa muy importante. ¿Por qué? Porque Macedonia en un futuro va a ser nuestro centro, nuestro núcleo militar y eso nos va a venir muy bien en el futuro. Atenas defendida, Esparta de momento va a estar ahí y ver, veremos si hay que dar un salto por el mar Egeo y atacar Sardes, conquistar Éfeso o bueno, ya veremos. Antes que nada, seguimos aboteando las líneas de suministros con la buena de Canace, solo tiene un ejército y la guarnición tiene que estar empezando a sufrir, ahí está. Vamos a esperar un turno aquí y vamos a invertir sabiamente 713 que tenemos, creo que no podemos construir nada, así que sabiamente, poquitillo que vamos a poder hacer. Vamos a subir al bono de Isidoro, pero será tras una buena victoria militar, creo que poco más podemos hacer, vamos a pasar turnaco, año tranquilo este 262, nos vamos hacia el año 262 ahora. 10 añitos del estar de esta gran campaña con Atenas y la verdad que mejor no podía haber comenzado, ¿por qué? Porque al solo haber comenzado con un asentamiento con nuestra capital, ya tenemos dos más, Larisa y Apolonia, y Apolonia es un buen asentamiento, la verdad. Conquistaremos Pella, vamos a ver si Macedonia tiene más guerras con el Reino de Lisio, también con Tilis, creo recordar, pero si nos conquistamos Pella, la capital, encima tiene minas, sería un ranchetaco. Los bandidos locales han ofrecido sus servicios para intimidar a la oposición, resolución, aceptamos, ¿por qué no? En forma de construcción, puro público en Atenas, un asentamiento, un gran miedo en Apolonia y también unas barracas de hierro en Apolonia. Ya podemos reclutar, vamos a esperar a que se construya este santuario de Ares, para así que salga con ese cheto de Marcinco a la moral. Vosotros podemos avanzar ya en este invierno, nos vamos a quedar aquí, justo en la frontera y creo que ya podríamos cancelar nuestro estado clientelar. Clientelar, Roma, ¿queréis comercio? No, ¿queréis comercio? Vale, Macedonia, romper estado clientelar con esta facción, a ver, estaría bien, la verdad que sí, pero lo vamos a hacer en el siguiente turnac, vamos a tener paciencia, gente. Tan solo tenemos 685 dragmas, por aquí el orden público que nos va bajando, 21-8 y por aquí nos sigue subiendo en Atenas. Vamos a esperar un poquitillo, vamos a pasar turno, turno rápido de nuevo, este año 262 antes de Cristo y en primer lugar vamos a esperar a que se construya el santuario de Ares en Larisa. Y ojo por aquí, cuidado, atacan un aliado, Esparta, atacan Macedonia y como no, nos unimos a nuestro gran aliado, entra en guerra en el bando aliado. Vale, vale, no, no, la hemos liado, gente, la hemos liado, qué liada más grande acabamos de hacer. Oh, qué liada más grande acabamos de hacer, quería entrar en el bando, quería entrar en el bando de Esparta, gente, alianza rota, rota entre Esparta y Macedonia, tratado comercial cancelado con Esparta, asentamiento bajo asedio, mechón asignada, derrotar a este ejército que es un gran ejército. Lo primero de todo, Esparta, tratado de paz, alta, vale, perfecto, ofrecemos pago, no, perdón, exigimos pago, 1400, alta, van a querer, perfecto, 3000, esto ya no quieren, 2000, 2400, vamos con ello, 2400 dragmas, vamos, rechazamos, tratado de paz, pagos, exigimos pagos de 2000, vamos, vamos, no hay mal que por bien no venga, gente, no hay mal que por bien no venga por aquí. Pacto de no agresión, si queréis, y un acuerdo comercial, también queréis, y encima vamos a sacar otros 1500, vamos, os rechazan, vale, vamos a hacer una cosa, pacto de no agresión, acuerdo comercial, y le exigimos un pago de 1000 dragmas, esta sí que quieren, vale, restablecemos relaciones diplomáticas con nuestra querida Esparta. Ahora, lo que vamos a hacer es unirnos a la guerra contra Macedonia, probabilidad alta, exigir pago, 1500, los hemos dejado sin un triste dragmas. Nos unimos, nos unimos a la guerra, rechazan, vale, unéis a la guerra contra Macedonia, pagos, ofrecer pago, exigir pago de 500, ahí está, perfecto. Cuanto dragmas, 3900 dragmas, perfectísimo, ahora sí, estamos en guerra, cuidado con este ejército, este ejército tiene que estar bastante tocado, la guarnición, espero que también, 248 hombres, vale. Podrían atacar la Risa, con los dos ejércitos, con lo cual vamos a ejercer un asedio ya, creo que se ha precipitado todo un poco, eh. No vencemos, tienen 1500 hombres, pero van a seguir perdiendo alimentos y eso es algo bastante importante, tienen la flota, no podemos vencer esta batalla. Vale, continuamos asedio. Cuántos turnos, seis turnos para la rendición de la ciudad y tú a marcha forzada llegarías, sí, llegarías. Bien, nos venimos por aquí, a marcha forzada, igual, si podemos pillar unos mercenarios, pues los pillaremos, pero no recuerdo si a marcha forzada podríamos, sí. Vamos a ver si podemos vencer. Bien, parece que vencemos, resolución automática, actitud equilibrada. Ahora, vámonos, gente, vámonos, nos ha salido el turno, perfecto, no, lo siguiente, perfecto, no, lo siguiente. Me gusta, me encanta, conquistamos vela, ocupamos pacíficamente y si de oro hay que subir al rango esta flota que se tiene que replegar. Y este ejército que tiene que estar perdiendo hombres, gente, sí o sí. Brutal, eh. Venga, al orden público, menos 17, pero es un menos 20 solo para el próximo turnaco. 6.000 dragmas, gente, y por aquí en Pella nos hemos hecho con las minas de Pella, las famosas minas de Pella. Las minas de la zona hicieron a los reyes macedonios elegir este lugar como su capital, más 25 la riqueza generada por la industria, que tampoco está nada mal. Aquí va a tener que ser, vamos a dejar este santuario de Ares, que está bastante bien, pero vamos a chetar la industria full. Estas barracas, no, tenemos aquí barracas de hierro, con lo cual, descaramuzadores, pero lo podemos hacer aquí, descaramuzadores. Vale, lo hacemos aquí, esto lo quitamos, esto hay que reconstruir a un puerto comercial ya. Y aquí vamos a hacer industria, tenemos yo creo que demasiados alimentos, un anfiteatro, no nos da nada por aquí. Comercio local, cultura, no me gusta nada de esto, pero claro, nos quedamos sin comida y sin algo de dinero por cultura. 1500 dragmas que vamos a generar, no sé por qué este ejército no está perdiendo hombres. Ah, porque tienen Pulpudeva por aquí, Macedonia. No nos vendría nada mal una pequeña paz ahora mismo, eh. Subimos por aquí comandante, le subimos también más dos de moral a todas las unidades, no tenemos guarnición. Y vamos a ir directamente allá, hacia Pulpudeva, a empezar a sabotear estas líneas de suministros por aquí con nuestra gran espía, Canace. Marcha forzada, este cartito no va a poder, ni de coñísima, conquistar esto. Así que bueno, que sea nuestra la paz. Nos está aguantando estos seis de alimentos, pero es que necesitamos, vamos a tardar mucho, eh. Estamos construyendo uno de alimentos. Vale, a ver cómo lo podemos hacer. Aquí el orden público parece que se mantiene. Vamos a subir un anfiteatro que nos daba un hipódromo en Atenas, no estaría mal. Una biblioteca me gustaría hacer mejor. Pero no nos da el dinerillo, no, no tenemos la erudición, que serían tres turnos, lo vamos a hacer después. Aquí un santuario de Zeus, sí que lo vamos a hacer. Santuario de Zeus, ahí está, porque, oh, podemos subir a Polis. Más dos de orden público, más cinco el crecimiento, tres cientos a la riqueza por subsistencia y más ocho a la riqueza proveniente de toda fuente. Nos vamos por ahí. Y vamos a ver, podemos reclutar aquí algo. Sí que podemos. Caballería, por favor, que no tenemos nada, estaba marcha forzada. Aquí tenemos dieciocho regimientos, uno de caballería. Nos vendría bastante bien otro de caballería, con lo cual vamos a ahorrar el dinerillo y vamos a pasar turnaco. Ojo, cuidado que podemos promulgar ya un edicto. Vamos a darle por aquí más quince latas en positiva. Menos diez al coste de reclutamiento de unidades, menos quince. Y la tropía noble, no está mal. No está nada mal. Bien, construcción de barcos, menos quince al coste de reclutamiento de unidades. Y menos diez al coste de edificios. Vale, vamos a hacer filatropía doble. Y ahora sí, podemos pasar turnaco por aquí, gente. Vamos a darle caña, vamos a continuar avanzando en este tercer capitulazo de la gran campaña con Atenas. Por ahí se repliega ya Macedonia, un nuevo ejército que tiene en Pulpudeva. Nosotros tenemos que defender nuestra frontera norte, Pella, que no nos atraviesen hacia Macedonia. Libia que se mueve por ahí. Me piro que está aguantando con una pequeña flota condenada a desaparecer, investigación completada, entrenamiento táctico. Prácticalo todo antes de una batalla y un día, con un poco de suerte, nada te sorprenderá. Intimidad a la oposición, menos de lealtad. F por nosotros, pero creo que todavía estamos protegidos durante ocho turnacos. Espero que no haya movidas, la verdad. Esta flota nos da bastante igual y por aquí, Pella, vamos a construir ya un edificio. La ingeniería. Tres turnacos. Vamos a hacer esto antes, gente. Y por aquí, tendremos que esperar siete turnos. 720. Tendríamos que esperar siete turnacos y se nos van a hacer... O sea, tres turnacos. Se nos van a hacer barrios pobres en dos turnos. Nos costaría 500. No sé. Vamos a ver cómo lo podemos gestionar esto ahora mismo. En la Arisa ya tenemos esto, con lo cual podemos reclutar aquí. A tope ya. Por aquí, podemos subir el Santuario de Zeus. Sí, tenemos 2.500 dragmas. Y por aquí, la biblioteca. No podríamos por el tema este de la investigación de las tecnologías. Santuario de Zeus, sí que lo vamos a subir. Y por aquí, podríamos mejorar la caballería, que tan solo nos vale 50. Vamos a reclutar por el ejército tocho otra de caballería y nos quedaríamos sin dinero. Con lo cual, vamos a esperar un poco. Vamos a ahorrar ese dinero. No vamos a atravesar las fronteras. Por aquí van a recuperar hombres. Uy, este ejército. Este ejército hay que empezar a robar alimentos, pero ya. Y tienen que estar en guerra con más... Está con Esparta, con Atenas, con nosotros. Vaya, Reino Drisio y Tilly se están rodeados de enemigos. A ver si nos echan una mano. Reino Drisio, queréis un pacto de una agresión, un acuerdo comercial. Estamos en la misma guerra. Tendría que servirnos, la verdad. Sardes está en guerra con todo el mundo. Va a durar muy poco. Y Tilly se está en guerra con Macedonia. Un pacto de una agresión, un acuerdo comercial. Son bárbaros. No nos llevamos bien por nuestra cultura. Canace sigue robando alimentos. Y por aquí lo vamos a ir dejando en este tercer capítulo. Ako de la gran campaña con Atenas. Como siempre, si os ha gustado, dejar ahí un buen pedazo de like. Y suscribiros. Por mi parte, es un placer. Nos vemos, nos hablamos. Chao.